Se está logrando totalmente, tienen un rating y un enfoque, la alfombra roja del Soberano increíble, se ve cuando los tiros de cámara están coherentemente puestos del tip down, del tip down, o sea que están bien puestos como debe de ser, de zapatos hasta arriba, hasta el maquillaje, los close up de cada una, o sea cada detalle es importante y se está tomando en cuenta algo que en años anteriores yo creo que ni la iluminación era buena. Con el cambio en el calendario las celebridades evolucionaron, acercándose a las tendencias internacionales. O sea se ha evolucionado en cuanto a la depuración de la silueta, o sea mucho más suave, ya la gente va menos cargada, menos maquillaje, menos recargo en la ropa, no llevan elementos, hasta perros se ven en la alfombra aquí, o sea era algo que de verdad ha evolucionado un 100% yo diría. Desde el 2008 para acá hemos visto grandes cambios en lo que es la alfombra roja, con lo que la introducción de lo que son la pequeña plataforma imitando la glam cam, ya por fin el año pasado pudimos estrenar lo que es una verdadera glam cam, que te daba el total look de 160 grados de nuestras musas que llevan a la alfombra roja. Creo que deberían de cambiar algunos puntos de la alfombra para poder lograr ver manos a las artistas, como la hora de duración, creo que es muy corto el tiempo en que dura la alfombra televisada para las grandes artistas que queremos ver. Otro aspecto preponderante que se ha afianzado con los años es el uso de estilistas, en quienes cada vez más los famosos confían para que elijan su total look. Y hasta hacen su selección y su criterio y son juez y parte, son juez y parte porque ellos trabajan mucho con algunos de los diseñadores locales y hasta asumen el reto de vestir ellos mismos a su figura. Yo pienso que hay una evolución que ahora el paquete es completo, el combo está completo y sencillamente hay que tratar de no equivocarse porque a la vez la línea es mucho más frágil. ¿Te entiendes? O sea, te puedes equivocar con una facilidad mayor y hay más jueces que te pueden condenar o hay más gente que te puede alabar y confirmarte como lo que uno siempre quiere ser, un buen profesional en el área de la moda. Porque en definitiva no solo el vestido es el protagonista de la noche, sino que un mal maquillaje o un peinado inadecuado pudiera arruinar el momento y conseguir que la celebridad pase de ser la mejor vestida a la peor de la lista. Bueno, ya estuvimos viendo lo que opinan muchos de los protagonistas precisamente que están detrás de cámaras, que arman todo el engranaje de la figura, de cómo se ve tu artista favorito. En su opinión personal, que son conocedoras de alfombras internacionales que tienen años tratando con moda, algunos dicen que hemos evolucionado un 100%, otros dicen que le falta, que le falta tiempo. ¿Cuál es su opinión en cuanto a cómo ha evolucionado la alfombra en la República Dominicana o las alfombras? Bueno, definitivamente sí existe una evolución. A veces queremos compararnos con alfombras que igual tienen muchísimos años realizándose y ya es un poco difícil o ambicioso, aunque uno debe de, por supuesto, utilizarla de punto de referencia. Yo creo que sí, la alfombra dominicana de los Premios Soberanos ha evolucionado. Siempre hay un problema con la organización, eso estamos claros, pero año tras año vamos mejorando. Ya el año pasado no pudimos ver a todos los artistas, se tomó esto en cuenta y yo creo que este año ya es algo para poder aprender. Es lamentable porque todo el mundo quiere ver qué tiene fulana, qué tiene ella, qué se puso él, que eso es realmente lo importante. Y hablando de eso, hay algo nuevo que se está utilizando y que entiendo que le da a eso a la gente la oportunidad de ver cada detalle, el Glam Cam. Háblame de eso, Ayrán. Mira, justamente le estaba hablando con Glensy antes del programa. Nosotros tuvimos la oportunidad ahora en la Semana de la Moda de Nueva York de poder hacernos varias fotos en el Glam Cam original. Estar ahí. Eso es adictivo. Exactamente, es adictivo. Y señores, realmente y también el año pasado, pues pude hacerme la fotografía en el que traen aquí al país y es realmente un 360. Usted tiene que estar nítido literalmente por todos lados. O sea, el peinado tiene que estar exacto, el vestido tiene que estar exacto. Para quien está viendo los premios, por ejemplo, como uno, para hacer el análisis, pues es muy importante este tipo de, digamos así, de avances. Ahora, sí, yo que tuve la oportunidad de estar en una de las alfombras rojas del Soberano, me parece que todavía le falta un poquito más de organización. Yo que también lo puedo ver a través de la televisión. Cuando hablamos de organización, tú hablas de la parte de la llegada, por ejemplo, de los artistas. Exactamente, llegadas, entrevistas, que la gente diga, bueno, pues llegó Georgina, no es que le van a hacer un paneo de lejos y no la van a sacar, ¿me entiendes? Sino que la gente realmente puede apreciar la inversión que ella hizo y la inversión de tiempo que hizo el estilista y el diseñador. A veces se va en minutos y no lo puede ver la gente. Entonces, la alfombra roja es para eso. O sea, desde 1985 aproximadamente, los Oscars le han dado esa importancia. ¿Se vamos a darle la importancia también nosotros?